Hola, ¿Cómo están amigos de Posta Deportes? Fuerte abrazo, es fecha FIFA, juega en la selección mexicana, lo hace frente a Gana, lo hace frente a la selección de Alemania, pero hay una información que me acaba de llegar, y es que platicando un poquito de los partidos que se venían, con una de mis orejas en FIFA, me cuenta que están muy, pero muy contentos con el estadio de los Rayados de Monterrey, están muy contentos, muy poco satisfechos con lo que está tardando el estadio Azteca en empezar, si quiera la remodelación, van tarde, estaban juntando algo de dinero para que quede como ellos quieren, pero están muy contentos con el estadio de Guadalajara, pero sobre todo con el del Monterrey, y todo indica que por lo menos serán cinco partidos, cinco partidos los que se van a vivir en el gigante de acero, así que Monterrey va a tener al menos cinco juegos en ese bellísimo estadio, el estado de Nuevo León va a tener esos partidos, ojalá que sean buenos juegos, pero la FIFA está contenta, porque dice que el estadio de los Rayados de Monterrey es el mejor estadio de México, no sé qué piensen ustedes, pero creo que estoy de acuerdo.